Era un niño muy alegre, él brincaba, corría, jugaba y no nos hacía caso. Entonces llegó un añito, añito y medio, hasta que lo tuvimos que llevar a hacer una audiometría para ver si era problema de audición lo que él tenía. Y ahí nos comprobaron que sí, que había una pérdida auditiva. Cuando yo empecé a tener memoria y todo, yo miraba que él hablaba y estaba así, enseña. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿qué está diciendo? Es más, yo hasta hablé, no al tiempo que era, sino que hablé tal vez los meses más tarde, porque como me acostumbré a ver lo que él no hablaba, entonces para mí yo tampoco iba a hablar. Hola, mi nombre es Leslie, tengo 18 años, vivo aquí en Managua. Ahorita estudié en la Escuela Cristiana de Sordo, ya salí de quinto año. Me gusta mucho estudiar, en un futuro quiero ser un profesional. Estoy estudiando mucho para el examen que voy a hacer para poder entrar a la universidad, a la UNAM. Me gusta mucho, voy a estudiar en contabilidad para un futuro, dice, tener mi propio negocio, dice, o poder trabajar en una empresa. Yo lo voy a seguir apoyando siempre. Ahorita hubo un cambio de carrera por lo que arquitectura es diario y ellos, los muchachos sordos, necesitan un intérprete a la par. Y la carrera exige mucho, exige tiempo para un muchacho oyente. Ahora para él que no escucha, se le hace un poco más difícil porque no tenemos la capacidad de pagar un intérprete para diario. Una persona con deficiencia auditiva necesita tener esa interpretación. Y en el caso de la universidad, pues tiene que adecuarse a esas necesidades del chaval. Con las nuevas tecnologías de información y comunicación se hace más fácil la inclusión educativa. Muchas universidades en el mundo han optado por incluir herramientas tecnológicas que permiten realmente que él pueda estar en un aula y poder captar todo el conocimiento que está dando el profesor. Voy a entrar a la universidad, dice, no me siento con limitaciones, me siento un muchacho muy valiente. Voy a entrar a la universidad, no tengo pena. Estoy estudiando mucho, estoy aprendiendo para mi futuro, para mi propio futuro y tener una vida mejor. Me estoy esforzando, no importa que sea difícil, todo es esforzarse mucho. Podemos, tengo sueños, dice, yo los puedo hacer, dice. Me gustan mucho los deportes, me gusta ir mucho al gym, me gusta correr, me gusta ponerme en forma. Quiero tener un buen físico en el futuro de eso. Le gusta tomarse fotos, andar ahí, le gusta salir de la casa, andar ahí conociendo lugares, alegre. Le gusta, le gusta el modelaje, le gusta el ejercicio. El año pasado Leslie estuvo participando en Mr. Tim, que es el rey de la adolescencia. Él solito dio con ese concurso porque él ha soñado ser modelo. Él quiere ser modelo. Yo participé en Mr. Tim en el año 2017 porque quería ser modelo, dice. Entonces, tuve un poquito de dificultades, un poquito de limitaciones porque mis compañeros no hablan señas. Pero siempre mi mamá me apoyó. Él se sintió alegre cuando le dice en tercer lugar, dice Mr. Tim, Leslie Zelaya. Entonces, alegre, mi hijo. Ya salió a recibir el premio. Le gustó mucho, le gustó mucho a él esa experiencia porque fue algo bonito para él. Salió ganador del mejor traje de fantasía. Ganó mejor cabello. Si la familia contribuye a la autoestima, le hace ver que él es un ser humano con derechos, le impulsa desde chiquito a alcanzar sus metas, ese chavalo va para arriba. Pero si la familia se vuelve un obstáculo donde le dice que no puede, le dice que no es posible, le dice que nunca va a hacer nada, ¿verdad? Entonces ese chavalo sufre una anulación de todo lo que es de su plan de vida. Yo a mis hijos siempre lo apoyo, a Leslie lo va a seguir apoyando siempre. A veces hay compañeras que me dicen, mire Isel, mi hijo no quiere estudiar. Y yo miro a tu hijo de que con esa limitante que tiene, él se esfuerce, él quiere seguir adelante. Hay muchos jóvenes que no lo hacen. Él es como mi ejemplo, pues, que a pesar como es, él ha querido seguir luchando. Él le dice a mi mamá que cuando crezca, él va a hacer mejoras en la casa, cambiar todo, que vamos a salir adelante y todo. Entonces yo digo, si él puede, yo también puedo. Cuando yo encuentro un trabajo, dice, voy a trabajar porque necesito dinero para comprar mis cosas, también para apoyar a mamá, con las cosas de la casa, de la comida. Yo, Leslie, siempre he sido valiente y he tenido motivación, dice, y ustedes, todos los jóvenes pueden ser valientes. No tengan limitaciones porque sean sordos no significa que tengan limitación. También los oyentes, anímense. Si ustedes quieren cumplir su sueño, háganlo. Pueden hacerlo, sean valientes. Esfuércesen por las cosas.